Y yo lloraba, y yo gritaba, y yo lloraba, y yo gritaba Señores yo vengo a contarles que era lo que me pasaba Que de noche en los suicidios me oía cuando lloraba Se petaba con chichones, ramalazos en la espalda Lo que pasa es que soñaba que una mujer te ha golpeado Pero una vez me hice dormido y dije no voy a dormir nada Era pa' ver si lo del sueño en verdad era realidad Sentiré el primer patazo seguida me desperté Lo primero que pude ver fue un bate grande y vaya a ver Que quien lo tenía en la mano simplemente mi mujer Y yo lloraba, y yo gritaba, y yo lloraba, y yo gritaba, y yo lloraba Tú no querías roca, toma roca Pobre bobina, no me digas de qué pasó eso, ay Dios Yo gritaba, y yo lloraba, y yo gritaba, y yo lloraba, y yo gritaba, y yo lloraba, y yo gritaba Ay Bobby, qué mala era, porque ella no te dijo que no te quería na' Abusadora, tú no lo querías na', tú solamente lo querías, y lo quería matar A la comida sublechaba, un ingrediente y mi arroz El ingrediente sabía bueno, pero era veneno Y yo lloraba, y yo gritaba, y yo lloraba, y yo gritaba, y yo lloraba, y yo gritaba Y ahora vamos a bailar con el Paco Delfino ¡Ay, qué linda! Y tú a mí y yo a ti Y tu rocaría roca ¡Toma roca!